Mardita con amor, che, que frío que tengo, me puse la lana hoy. Tapasé cucharita. Tapasé cucharita, boludo, hace un frío y yo acá no tengo losa radiante, acá estamos con el frío calor, el aire ese, viste, tapas pobre. Me acabo de acordar que tengo un aparatito prendido que hace ruido. Che, hace frío allá, acá está bastante bien, con un busito, gracias a que estuvimos en cuarentena encerrados y no hay tanta contaminación, el sol sale mucho más. Es muy loco, en serio. El sol sale más, mucho más. Qué lindo, qué lindo que está el sol y que pueden ir por ahí a la playa un poquito. Divino, ¿no? Sí, la verdad que sí. Así que bueno, arrancamos con un programón de vez de casa, ya estamos leyendo los mensajes de la gente, a ver si nos ven y si nos escuchan. ¿Estamos bien técnicamente? Quiero que me cuentes ya con qué me vas a sorprender y que te dejes de hacer el canchero. Sí, hoy nos vamos a jugar un poquito en lo que es la parte técnica, porque vamos a probar cosas nuevas desde casa. Esperamos que todo salga bien. Si se llega a caer la conexión, nos volvemos a reconectar y se vuelven a conectar. Y nada, esperamos, hagamos fotos para que todo caiga el peor. Quiero decirle a la gente que Coco está sufriendo desde hace más o menos una semana con un urticario, porque hay que probar cosas nuevas y eso a él lo estresa. Lo cual en un momento ven que él está poniendo cosas y si queda así, es porque bueno, se le endureció la vida, pero luego él afloja, respira y continúa. Relajamos un poquito. Pero bueno, va a salir todo bien, vamos con Fe, se viene un programón. Les contamos a la gente, hoy tenemos la noticia del día con algunas perlitas que trajo Mika así de último momento. Algunas noticias. Me quedé pensando, Coquis, que la vez pasada me preguntaron por Instagram si por qué habíamos mandado saludos a alguien que nos había puesto plata, no sé qué, y lo que le contesté y se lo digo a la gente que está ahora, que como no llegamos a leer todos los mensajes y esos salen con prioridad, obviamente no podemos grabar un saludo a todo el mundo ni responder todas las preguntas. Fue por eso, así que también en agradecimiento a la gente que siempre colabora y respondiendo un poco a lo que me preguntan de por qué a veces leemos algunos mensajes y a veces no. Sí, hay muchos mensajes, pasan un poco rápido y a veces es difícil llegar a leerlos. Pero bueno, te cuento Mika que además de la noticia del día, hemos preparado una sorpresita. Vamos a jugar un juego en donde vamos a poner fotos de actores cuando eran chiquitos y vos vas a tener que adivinar quiénes son. Eso por un lado. Ay, Coco, soy malísima, malísima. ¿Por qué? No, te vas... Algunos son muy confundidos. Por ahí me pones una foto tuya y te digo... Bratín. No, Michael Jackson, ¿entendés? A ese nivel de mala soy. Bien. Y después armamos un compiladito junto con nuestra productora Florencia que estuvo trabajando mucho esta semana. Raro, raro, no sé qué le pasó. No, no, no. Armamos un compiladito con una recorrida por tu paso actoral, por diferentes proyectos desde tus inicios hasta las últimas novelas que has hecho. Así que prepárate porque vamos a ver la reacción de Mika a... Chiquitita, Rebelde Güey, Floricieta, Dulce Amor, Taxi. ¿Hay una Mika, te digo, una de chiquititas cuando recién empezamos los dos? Tremendo, Coquis. Nos donaron dos, no sé qué, Karina, y nos puso que nos quiere. Así que Karina... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Karina. Un beso grande para ella. Qué linda, qué divina. Bueno, así que mira, prepárate porque, no sé a vos, pero a mí me pone un poquito nervioso a ver cuándo actúo. ¿Por qué te pone nervioso? Ay, me pone muy nervioso, me da ganas de tirar la computadora por la ventana. No, ¿hay beso nuestro algo? ¿Pusiste para recordar viejos momentos? Todo es trabajo de la productora, así que yo no fui el que se ocupó. Hay una conmigo que... ¿Qué tenías, papi, eh? Hay una conmigo en Kiato que subí a Instagram hace un rato. ¿La viste? ¿La viste? No, Dios. Mortal, mortal. Me encanta porque desatinada, como siempre, haciendo chistes fuera de lugar, pero me hiciste cagar de risa. ¿Y eso lo vas a poner? Claro. Ok, vamos a verlo en un rato. Bueno, Coqui, yo te traje noticias, si querés te las empiezo a contar. Por favor, mirá, mirá. ¿Cómo se llama esta semana? Sí, acá un cafecito, me hice rico, calentito. Ay, me encanta. Yo me acabo de tomar un jugo de naranja, quedé explotada, así que sí, desaparecí. Sí, sí. Vas a estaris queriendo, poniendo la marica salinó, bueno. Me tomé en un matecito y dije, ¡ay, che, cuántas naranjas tengo! No, no. ¿Mate con jugo de naranja? ¿Qué no dijo? Voy a hacer un juguito. Y le dije, sí, sí, meté tres naranjas para cada uno. ¿Una cadera? Tengo tres pececitos en la panza. Así que sí, desaparecí. Tremendo, tremendo. Bueno, escuchá. A ver, vamos a mis noticias. Dale. Ay, Coqui, escúchame una cosa muy importante que pasó esta semana. Miley Cyrus, ¿la tenés? Miley Cyrus es uno de los amores de mi vida. Y cuando me enteré que se funcionó con Kelly Simpson, dije, tengo chances. Entonces, qué mujer que esté como esté, pelo largo, pelo corto, más rockstar, más angelical, es una bomba. Bueno, versionó Help, Help de los Beatles. I need somebody, help, it's a grace, glory, help. Pero lo hizo mucho mejor que yo porque se unió, escuchá, Coco. A Global Goal, a Global Goal, you need for our future. Ey, te resté en inglés. Sí. Y cantó sola en un vacío Rose Bowl Stadium en California. ¿En dónde, en dónde? ¿En dónde cantó? En Rose Bowl Stadium. Bien, ¿eh? Lo dije re bien. Bien, bien. Es inglés, está cada día peor, me encanta. Bueno, fue un concierto benéfico donde participaron también otros artistas, entre ellos Coldplay, Justin Bieber, Shakira. Y Miley Cyrus, bueno, puso un... Miley Cyrus. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Y todas esas cámaras capturaron el video este que ya tiene casi 800.000 reproducciones en YouTube, te cuento, Coquis. Y, obviamente, participaron distintos artistas, como te decía recién. Fue para, bueno, todo esto benéfico es para seguir un poco ayudando para que salga un poco la vacuna. Los artistas se suman, claro, se suman un poco a apoyar a las diferentes causas en este momento donde hay una situación mundial muy complicada. Exacto. Así que está buenísimo y apoyamos a todos los artistas que de alguna manera tratan de colaborar con su arte y juntando dinero o apoyando diferentes causas. Y ella escribió algo muy lindo, Coque, en Twitter, puso, en los tiempos que corren nos estamos uniendo de una manera especial. Dijo esto en Instagram, bueno, y también lo replicó en Twitter. ¿No te arrobó? No, no te arrobó. No, no le estarías importando. Dedico a esta... Ah, sí, mirá, acá te arrobó. Coco, en el programa sobras. Mica la rompe. Ay, Miley, no hace falta. No hace falta. Sí, acá me está mandando un privado. Mica, no leas, porfa, la parte de roba a Coco. Miley, Miley, ya lo leí. Sí, no pasa nada, igual Coco sabe que no le importás. Sigo, Coquito. Dedico esta actuación a todos los que trabajan en test, tratamientos y vacunas para que podamos volver a estar juntos en sitios como este estadio que ven ahora mismo, que está vacío. Estoy deseando que volvamos a estar todos juntos. Bien, bien. Así que nada, bueno, una actitud muy linda de la cantante y un mensaje también muy lindo. Sí, te emocionaste, llora, llora, pealpa. Es muy linda y aparte qué linda que estaba vestida, con toda la espalda así abierta y como un conjunto celeste. Ay, divina, me hizo acordar a mi cuerpo cuando la vi. Sí, me imagino. Bien, ¿qué más tenemos para hoy? Bueno, ¿te acordás que estuvimos hablando con Lichu Ponce el domingo pasado y hablamos bastante sobre el día del orgullo gay? Sí. Danna Paola, la tenés a Danna Paola, ¿cómo no la vas a tener? La tenés ahí en el cuadro atrás en tu visita de luz, ¿no? Sí, bueno. ¿Te acordé que te escribió? Sí, sí, seguro que te escribió. No, te olvidaste, Coco, si te llegas a escribir te venís a Argentina para festejar, o sea que me hubiese enterado. Bueno, Danna Paola lanzó la canción Te Quiero y Ya. ¿Qué quiere decir Te Quiero y Ya? En apoyo a toda la comunidad LGBT, que el videoclip está bueno después si lo pueden mirar, hay dos mujeres que se están besando, bueno, un poco predomina todo el tiempo la bandera multicolor, la bandera del orgullo, porque obviamente lo que ella quiere hacer es apoyar a todo esto, no importa la homosexualidad, heterosexualidad, lo importante es que somos todos personas y que viva el amor. Exacto, que viva, el amor es amor y no importa en qué forma, ¿no? Al final es amor y es algo lindo. Exactamente, y bueno, dejó un mensaje lindo con todo mi amor y respeto para toda la comunidad LGBT, gracias por ser un ejemplo para el mundo, de que somos capaces de luchar todos por nuestros derechos y poder mostrarnos tal y como somos, sin miedo a amar y ser amados, y bueno, un mensaje bastante largo y te cuento que... Pará, pará, nada, Danu, no, no, quería decirle, Danu, el amor es amor, así que nada, acá estoy yo, si querés, en Perú, nos hacemos un viajecito lleno de amor. Esperá un segundo, hola, Dana, perdón, lo que pasa es que Coco no, 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 es que no entiende, piensa que Miley, vos, ya sé que ninguno lo registra, Dana, pero ¿qué querés que haga? O sea, él jura que sí. Beso, ahí está. Bueno, escúchame, y un plus también de Tudanu, que ofrece un concierto atado a las mujeres microempresarias, ¿qué significa esto? Es un concierto acústico dedicado a las mujeres de comunidades marginadas, que son dueñas de micronegocios y que por motivo, obviamente, de la cuarentena, del COVID y de todo lo que está cerrado hace días, meses, se quedaron sin trabajo y ya no reciben el ingreso del cual estaban acostumbradas. Por eso, el concierto, también virtual, que ofreció la cantante mexicana, tuvo como objetivo recaudar fondo para ellas, enviándoles, bueno, un mensaje contra la lucha, supongo, de estas mujeres emprendedoras y, bueno, y de todo el mundo que está pasando un momento muy delicado. Bueno, seguimos con la noticia del día, pero recordar a la gente que en un ratito nada más vamos a hacer el repaso de tu carrera, Mica, en donde vas a reaccionar a diferentes escenas de las novelas que hiciste en tu carrera, así, así de linda, saliste de chapa. En una, de cumbia, no, 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 te juro, digo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Mirá, te calmás, lo único que te digo, que la vida es un boomerang y todo vuelve. O sea que lo que hoy vos me das, yo después te lo devuelvo. Bueno, 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 para el otro lado. Bueno, Sigo, escúchame, residente, residente, ¿me lo tenés? Espada de guida del esmalte, deja de taparte, que nadie va a taparte. Levántate, ponte, Kiper, sí. Al instante. Otra vez, Kari, dice, Coco, te da bola, dice Kari, que puso otra vez dos pen, ¿qué son pen? Dos soles, no sé, no importa, no importa. Bueno, a vos sí, Kari, te da bola porque nos estás donando un montón de soles, lo cual, Coco, contestale a Kari, por favor. Pedile el teléfono, la invitabas a ti. En el próximo metes tu teléfono. Bueno, Coco, Kari coincide conmigo con que nadie te da ni la hora. Seguimos. Presentó un nuevo tema, residente, que se llama Hoy, con un video. Con un video. Sí, aprovecho para contarles que este videoclip se hizo en Argentina y lo hizo un amigo nuestro, el amigo Nacho Lecouna, que es director. Y dirigió este videoclip nuevo en Buenos Aires con René, lleno de actores argentinos, ¿no? Lleno de actores argentinos y muy conocidos, entre ellos Leo Sbaglia, Julieta Silberberg y Julieta Díaz. Bueno, es un video que está muy bien grabado, es un video un tanto polémico, donde vos lo dijiste mejor que yo el mensaje, porque es como, se ve algo sexual que parecería como raro, bizarro, pero en realidad tiene un mensaje que es como que cuando dos cuerpos, dos personas se atraen, hay algo que es más fuerte que cualquier otra cosa, ¿no? Sí, de alguna manera cuando escuchás el tema de René, es como que los cuerpos empiezan a atraer como si fuesen imanes y sucede algo eléctrico en el cuerpo, pero está muy divertido. ¿Por qué no te lo pones en el auto cuando salís ahí por Perú a todo volumen a ver si atraes algo? Por ahí se te pega alguna mosca, algo, no sé, aunque sea. Voy a viajar a Buenos Aires y me lo voy a poner cuando estés cerca. Dale, bebé, acá te espero. Bueno, escuchame, y hablando de René, y ya terminando con mis noticias, el pasado miércoles, Tini y René hicieron un vivo juntos. No, pero Tini y René, ¿qué es eso? Sí, pero te quiero decir algo, porque vos viví en una bojita. Sí, tu Tini, Coco, tu Tini, tu Ana Paola, tu Maglisairus. ¿Tienes una gana de tener un alguien? Lo único que yo soy tu mamá, la única que te va a seguir siempre a muerte. Es verdad. Llamé. Ha sido triste. Dale. Tini y René se conocieron porque hace unos largos meses atrás, un 22 de marzo, si mal no recuerdo. Sí. René hizo un vivo en donde invitaba a fanáticas a participar, como vos, viste, Coco, pero bueno, a vos no se te suman fanáticas, te suman amigos porque no estarías teniendo fanáticas. Pero René, que tiene fanáticas, empezó a meter gente, gente, gente y de repente Tini le escribe, Tini, fanática de Residente, soy Tini, soy argentina, soy fácil, no, mentira, soy Tini, soy argentina y soy fanática tuya. Y René la suma al vivo sin saber quién era. A lo que Coco, obviamente, los fanáticos de Tini, que tiene millones. Discúlpame, ¿René no sabía quién era Tini? René no sabía quién era Tini. De estábate, quítate, eres más de tema de esta parte. Que nadie va a retratarte el nuevo... Dejá de cantar la canción porque YouTube va a identificar que la cantamos igualito y nos va a hacer un problema de derecho de música. Sí, sobre todo vos, con la voz del... No, yo voy a cantar divino. Escuchame. Vos te la pasás jodiendo, pero la gente se suma a joderme. Acá me dicen, Coco, aceptalo, nadie te da bola. Bueno, ya es un hecho. Bueno, Coquis, cuestión, empezaron a hablar y René, pero tú de dónde eres. Yo soy de Argentina. ¿Y cómo te llamas? Martina, pero me dicen Tini. ¿Y qué música canta? No sé si hablas así, René, pero... Ni Tini, pero bueno. Nada, soy muy buena actriz y me salen bastantes cosas. Si somos aquí, lo vamos a ver en un ratito, que vamos a un repaso. Te quiero ver en tus inicios, en nuestros inicios. No sabes lo que se va a suceder. Vale, vale, vale. ¡My God! Bueno. Bueno, nada, la cuestión es que empezaron a hablar y de repente René se terminó dando cuenta, porque claro, todas las fanáticas empezaron a decir, René... No se me ocurre nada en inglés. Bueno, entonces, a partir de ahí empezaron a hablar, se encontraron... No, mentira, creo que habían roto la pandemia. Bueno, hicieron un vivo el miércoles que dio que hablar, un vivo de más de dos horas. Y, ¿quién dice la gente pide videoclip de ellos juntos, Coquito? Sí. Porque, bueno, porque les gustó esta onda. A todo esto, René contó un anecdotazo. A ver, ¿qué contó? Esta creo que la sé. A ver. Que antes de sus shows, de sus recitales, orinaba en un vaso sin manos. Era como que así, ¿entendés? Pero con las dos manos ahí y le embocaba. ¿Entendés? Terrible, Coquito. O jugaba al básquet con el pis. Qué innecesario contar eso. Pero a la vez, no sé, fue divertido. La gente se le dio. ¿Te parece mucho que René cuente eso en vivo? No, me parece que él es re auténtico. Que vale todo. ¿Y a vos te atrae un hombre que sea así? Que diga cualquier guarrada que se le pasa por la cabeza? A mí me atrae el hombre genuino. Y un hombre que es como tiene que ser. Sí, pero si vos piso en un bajo, en el bajo también podrías hacer. No, no, no. Se me... No. No, 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 no sé si... Bueno, cuestión nada, Coquiz. Espera una canción de ellos juntos. Bien. ¿Cómo la gente espera una canción de nosotros? Habrá una onda ahí. ¿Cuántos años se llevan René y Tini? ¿Hay una posibilidad de lo más o no? Ahora que está soltera Tini. Y yo creo que unos cuantos, Coquiz. Te diría que más de 15 para mí. No sé si es tanto, ¿eh? Tanto, ¿no? Le pifié. Y ponele que Tini, ¿cuánto tiene? ¿25? Sí. Y René, 40, claro, lo maté. Por ahí es un poco más chico. No, debe tener 40, René. Es más grande que yo, seguro. Sí, bueno, pero él está bastante bien, vos, amigo. Bueno, está bastante bien. Hay más noticias del día porque la gente está con reacciones a Tomilar como locos. María, Emilia Preger, Zoe Watson, Juana Mariotti, Paloma Fahín. Me mata Tomilar. Me mata Tomilar. Coquito, 5 soles más, te quiero decir. Sí. Y sigue siendo Karina. Karina, te amamos. Karina está dulce, Karina, ¿eh? Ni el coronavirus le da bola, Coco. Esta pone guita, pero para joderme a mí. Me encanta. Escuchá lo que pone Karina. Ni el coronavirus le da bola, Coco. Jaja, los amo. Y sí, Pen es la moneda de Perú. Ya tiene para él emoliente. Emoliente de la esquina. Los quiero. Karina, gracias. Una infusión muy rica que se toma en Perú, sobre todo en invierno o en la sierra, que es bien calentita. Y nada, es como un tecito riquísimo que lo tenés que probar. Escuchame, Coquis. Acá me agrega Flor. ¿Qué algo? Ok. Bueno, decime, ¿tenemos noticias? No, que me dice Flor que como 20 años se llevan, porque Tini tiene 22 o 23 y René 42. ¿Y 20 años es mucho o poco? ¿Qué decís? Es un montón. Podría ser su madre, su padre. Pero se verían lindos, ¿no? René, como que medio grandota, así, protector de Tini, que es como que... Yo creo que la gente la quiere a Tini con Yatrá. Yatrá es más joven, ¿cuánto tiene? ¿25, 26? Sí, tiene cara de 12, pero sí. Acá Romina dice a Coco le brillan los ojitos cuando mira a Mica. Me brillan los ojitos porque... ¿Tienes un sueño? Sí. ¿Tienes un sueño? Te quiero decir que no duerme hace tres días, Coquito, más o menos. Desde que la abrieron para ir a surfear. A las 10 de la noche siempre duermo. Bueno, Mica, te quiero hacer un comentario. A ver. ¿Te acordás que la semana pasada estuvimos con Lizardo Ponce? No, no me acuerdo. Y sí, Coco Uvio. Bueno. Y en las 100 preguntas que le hicimos le preguntamos, ¿rompería la cuarentena por Santi Maratea? Y Lizardo dijo sí. Entonces el título del video, porque vos sabés que en YouTube lo hacemos en vivo, pero después queda guardado, fue ¿Rompería la cuarentena por Santi Maratea? Bien. A la noche, Lizardo y Santi Maratea hicieron un vivo, en donde, en buena, medio en broma, medio en serio, dijeron, eh, qué amarillita, Coco Magio. Lo vi, lo escuché. ¿Cómo va a poner eso? Bueno, yo hice ahí un descargo en Instagram, puse, ¿cómo me van a decir amarillita? Y que saco del contexto y puse textual lo que había pasado para demostrar que no... Sí, que la pregunta fue clarísima, fue ¿rompería la cuarentena? Sí, listo, nada está sacado del contexto. Por si acaso, por si acaso, es todo en buena onda. De Lizardo, de Santi, mío, tuyo, porque hay gente que me preguntaba si realmente me habían molestado, me habían puse como, Coco, no les hagas caso. Y ellos, tenemos la mejor con los dos, está todo bien, no pasa absolutamente nada. A mí me gustaría tenerlo a Santi en el programa. Estaría bueno tenerlo. Le preguntémosle a la gente, ¿le gustaría que Santi Maratea esté en el programa? Si quieren que venga, queremos ver las manitos para arriba en el chat. A ver, a ver, a ver, a ver. Que la gente nos conteste con unas manitos para arriba, si quieren que venga Santi Maratea el domingo que viene. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué dice. Bueno, perfecto, Gokis. Mientras tanto, empecé a preparar las fotitos. ¡Ay, alguien nos donó plata! Coco. Tanay y Herrera. Parezco desesperada, pero me parecen así en color. Sí. Dice, Mika, sos lo más, la número uno. Coco sobra. No, mentira. Dice, me encantan, saludos. Soy de Honduras, pero resido en Houston. Besos. Sanary, debe ser. Sanary. ¿Vos te pensás que yo no leo los mensajes, boluda? Yo los... Ah, me estás leyendo. Estás enterrado, te odio. Me expone, porque sabe que yo no hablo inglés tan bien como él. En amarillo sí, grande apareció. Lo que no sabía es si... ¿Tainary es una chica o un chico? No, una chica. ¿Cómo sabes? Va, di lo que sabes. Lo que sabes de Tainary. De Honduras. De Honduras, pero reside en Houston. Bueno, ahí están llegando un montón de manitos para arriba. Están llegando manitos para arriba para que le traigamos a Santi Maratea, ¿eh? Bueno. Ahí hay algunos. Santi no, leí un Santi no, pero casi todas son manitos para arriba. Bien, bien. Bueno, Mika... Vamos a ver si le traemos un domingo de estos. A ver. Bueno, Cocu, ¿tenés las fotitos preparadas? Tengo las fotitos preparadas. Le repetimos a la gente por si acaba de conectar. Vamos a jugar un juego donde yo le voy a poner fotos de diferentes actores a Mika de cuando eran chiquitos. Y Mika va a tener que adivinar quiénes son. ¿Estás preparada, gorda? Sí. Le vuelvo a repetir a toda la gente y a vos, Coquito, que soy malísima para adivinar estas cosas. No te atajen a los anticorios y si perdés, van a caer. Ok. Bueno. Vamos a arrancar, entonces. Ok. ¿Quién es ella? Justin Bieber, de que era una mujer. A ver. Tini. Palabra final, la rega, Tini. ¿Estás segura? No, andá diciéndome sí o no. No, no. No sé. Si querés, me podés hacer algunas preguntas. ¿Es mujer? Sí. No, mujer me dijiste ella. ¿Es actriz? Sí. Tenés preguntas. ¿Es Argentina? Sí. Mientras tanto, la gente puede jugar en sus casas, ¿no? ¿Trabajó conmigo? No. Ok. Ah. Sí, 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 preguntando. Podés, podés, podés. Está bueno, me gusta. Actualmente, ¿está trabajando? Ah, re que no me está trabajando nadie actualmente. ¿Qué sé yo? ¿La gente la quiere? Sí, sí, sí. Muy querida, muy querida. ¿Es muy conocida? Muy. ¿Al nivel mío? Mucho más. ¿Es conductora también? No. Solo actriz, argentina. ¿Tiene más o menos entre 20 y 30 años? Sí. Hubiese tirado Lali, pero dijiste que no. ¿Es amiga mía? No. ¿Qué sabés? Por ahí soy mi amiga. Vos no tenés muchos amigos igual. ¿Es flaquísima? No sé. Normal. Dale, Coco. No, es que Cande Betrano es un video. Bueno, dale. Abregá. Estás lejos, me parece, ¿eh? Sí, sí, porque iba a ir por Lali. Me dijiste que no trabajó conmigo. La gente dice que es Lali. Acá, ¿están todos convencidos que Lali le voy a ayudar? No es Lali. No, no es Lali porque Lali trabajó conmigo. Ok. Ahí adivinaron. No mires el chat porque ahí adivinaron, no vale. Ok. No mires. No, no, sino estoy con nuestro programa abierto. Ah, sí, ya lo... Sos un estudio. ¿Quién es? Ya la adiviné. No la adiviné, lo leí. Decilo vos. La china. ¿Qué? ¿No era? No. Ángela Torres. Ay, Angelita. Ahí está, la tenemos a Ángela Torres. Es verdad, pero en la foto no se parece nada, dale. Pero no trabajó con vos y no es amiga tuya. Y no es ni gorda ni flaca, es normal. Es verdad, me respondiste bien. Bien, yo te dije la verdad. Bueno, ¿vamos con el siguiente? Sí. Dale. Vamos con este. Ay, Dios. Es varón, re boluda. ¿Es actor? Sí. ¿Amigo mío? Sí. ¿Su nombre es Benjamín? Sí. Acá está. ¿Y su apellido es Rojas? Ahí está. Benjamrojas, bien. Este era fácil, 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 fácil. Qué lindo. Muy fácil, muy fácil. Pero escúchame. No se pierda el tiempo, ¿eh? Ayudá a la gente a jugar en sus casas, amigo mío. La gente no sabe de que son amigos. Además, tenés un repoco amigo, ya te lo dije. A ver, a ver este, a verte si lo adivinas. A ver, ¿es actriz? Sí. ¿Es conocidísima? Sí. ¿Canta? Sí. ¿Es la del Espósito? Sí. Dios, qué bonita. Está parecida, mi amor. Pero no sé si está tan igual, ¿eh? Tiene como que los rasgos, pero así como que más cachetona. Sí, los ojitos, la boca. Es muy la boca del Ali esa. Sí, tal cual. Bueno, seguimos. Prepárense porque se viene la reacción de Mika para las novelas, ¿eh? Vengo bastante bien, ¿eh? Esta para mí no la sacás. Ya la sé. ¿Quién? A ver. Oriana Sabatini. No, no, ya la diré. Fíjate. Es igual, Coco. ¿Cómo no la voy a sacar? Está igual. ¿En serio me decís? Igual. Mirá. Sí. No vale leer los comentarios y me pone la productora. Bueno, es que los tengo acá al lado, pero te juro que no estoy leyendo. No sé una chorra, no sé jugar. No, no estoy leyendo. A ver este. Agus, cierra. No. Pero esa cara, esa cara de pochoclo me está jodiendo. Lo conozco, Agus. Lo quiero tener acá en el programa, Agus. ¿Era muy obvio? Sí, Agus, sí. Y a ver, este es muy obvio. ¿Es cantante? No. ¿No es Harry Styles? No, nada que ver. ¿Protagonizó una novela muy conocida? Ahora, ¿de verdad? Sí. ¿En donde la figura era Pili? Sí. ¿Es Felipe Colombo? Sí. Ahí está, Felipe. Es igual. ¿Qué está la nariz de porotito que tiene? Me mata, Dios. Bueno, bien, 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 bien. Ya se terminó el momento de adivinar a quién. Ey, re bien. Hice cinco contra uno. Muy fácil te la hice. Muy fácil. La productora de la hora dijo, mira, medio boluda, no se va a dar cuenta de ninguno, no la vamos a quedar. Y al final, eh, miren, miren. Bien, bien, bien. Pero ahora, ahora. La gente va también. ¿Cómo? Estoy repitiendo, estoy revisando mensajes y la gente se dio bastante cuenta de todo también, ¿eh? No sé, pero con Ángela Torres no la adivinaste y la gente puso a Lali. O sea, no sé si se parecen o qué, pero. No, Ángela era difícil. ¿Difícil? Sí, para mí no estaba parecida. Bueno. Pero ahora, ahora, Mica, llegó el momento de hacer un repaso por tu carrera. Vamos a ver, a ver, Mica 1, acá te tengo, pará. ¿Estás preparada? No. Te voy a acercar y te voy a volver a poner para que aparezca la imagen en el medio. Pará. A ver, a ver, Mica, ahí está. Ahí estamos. ¿Estás lista? Sí. Bueno, vamos a ver entonces el repaso de la carrera de Mica y sus reacciones. Despertate, por favor. Estás demasiado chico y lindo para morirte. Por lo que más quieras despertarte, por favor. No se me mueve. ¿No se te ve? No, o sea, veo la imagen mía y de Felipe, pero no se mueve la escena. A ver, a ver, a ver, a ver, ahí. No, no lo veo yo. ¿Cómo que no lo ves? Veo solamente la imagen de Felipe tirado yo encima, pero no veo la escena. ¿No ves cómo te lo estás chapando? Mirá cómo le metí la lengua. No. ¿Ves cómo aprovechas? No, te juro que no veo. Bueno, 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 lo vuelvo a poner. A ver, a ver, vamos a ver. A ver. Habíamos anticipado que tengan un poquito de paciencia y que vamos a probar cosas nuevas. Lo de la foto salió bien. A ver. Va. ¿Lo ves? Ahí vi el beso directo, pero no veo la escena. Ay, no te puedo creer. A ver, a ver, a ver, a ver. Va de vuelta, ¿eh? Te escondo vos. A ver, a ver, a ver. Va, va, va. Se viene una escena juntos, Mica, así que presta atención. Ok. Gracias, pero ¿cómo sabés que soy de boca? Ay, no, no. ¿Por qué no se ve? No, a mí me quedó el beso marcado. A ver, a ver, a ver. Paciencia, paciencia, paciencia. ¿Ahí? Ahí te estoy viendo a vos y a mí en revés de boca. No, no, ¿no se te ve? No. La gente lo ve menos vos, Mica. ¿La gente lo ve? Sí. Yo lo veo perfecto. Bueno, no importa. Dejalo entonces. Total, yo me acuerdo. O sea, voy escuchándolo. No, no, no. El padre nos depositó 200 pesos argentinos. Un beso grande, gracias. Pero, a ver, a ver, a ver. Esto tiene que funcionar. Le está funcionando a la gente. Mirá, mirá. La gente lo está viendo. Mirá, mirá. ¿Querés que salga y vuelva a entrar? Sí, te dije que pagues internet. Miserable. Basta, malo. Bueno, ahí voy de nuevo. Sácame. Dale. Bueno, gente, un poquito de paciencia. Vamos a ver si Mica llega, logra a ver con su internet. Barato, que no quiere pagar. Si puedo reaccionar, tengo unas escenas preparadas espectaculares. Tengo chiquitita Rebeldeway, Floricienta, Dulce Amor, Taxi, Cartoneros, Tipo Kená. Todas las novelas de Mica las tenemos acá. Vamos a ver un pedacito de cada uno. Pásáselo por WhatsApp, me dicen acá. Y no. A ver. Vamos a ver si entra Mica. Tengamos paciencia. Un toque, un toque, un toque. Es buenísimo. Mirá cómo se está chamando Felipe. Quiero que lo vea. La tiene que ver bien. Si no, no sirve. Ahí va. Mica. Bueno, ¿me escuchás? Bueno. Vamos a ver si puedo hacer que veas esto porque la gente lo ve bien. A ver. Va. ¿Dónde estás? Acá. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Bueno. Despertate, por favor. Sos demasiado chico y lindo para morirte. Por lo que más quieras, despertate, por favor. Por favor. Aprovechando, aprovecha. Oh, Dios. No, espectacular. ¿Este fue tu primer beso de novela? Este fue mi primer beso. Sí, tenía. Sí, cuando me dijeron que tenía un beso con Felipe y uno con Benja, dije, soy yo. Escuchame. ¿Por qué? Pará. ¿Y los dos? Hermosa. Qué hermosa. Era la moda en esa época, aviso, ¿eh? Sí, por favor, avisa eso porque parecía una ridícula. Aparte, con cualquier peinado que te hacías, te ponían los cosos acá, cayéndote en la cara. Hermosa, hermosa. No, me vuelvo loca. ¿Qué recuerdo tener ese beso con Felipe? No, y me acuerdo que fue mi primer beso. A mí me da vergüenza. Me acuerdo que cuando el director dijo, bueno, vamos a ensayar, yo dije, ¿qué hago? Me lo chapo, meto lengua, ¿qué hago? Nervios. Y creo que le encajé en el ensayo. ¿Felipe te dijo algo tipo tranquila, che, todo bien, va a salir bien? No, no, Felipe me reayudó, me dijo, quedate tranquila. Como que Felipe y Benja lo vivían como una escena más. Y yo estaba re nerviosa, estaba más nerviosa porque después le tenía que contar a todas mis amigas que me los había chapado que por otra cosa. No, pero fue lindo. Sí, dale. Seguimos, seguimos con chiquititas. Gracias, pero, ¿cómo sabes que soy de boca? No, no sé, es el regalo que te mandó Martina. Martín. Ay, Pilar, me encanta cómo te quedas, te lo haces. ¿Lo estás viendo bien? Se corta, se corta, no importa. Ay, no, 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 por Dios. No abrí la boca, mi callo, cuando actuaba. No, no, Cogis, de pedo que te entendía lo que decías. Esos pedo, no, increíble. Pará, pará. Sacá y volvé a poner la imagen. A ver. Ahí. Ok, ahí, a ver. Ahí, dale. No, no sé, es un regalo que te mandó Martín. No, pero ¿por qué está así? A ver. Pará, 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 pará. No, 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 no. Ahora se viene muy chiquito. Yo tenía, ¿cuánto? ¿17? ¿Qué? Yo tenía 17. ¿Vos cuánto tenías? ¿14? Todavía no hubieras sido tu fiesta de 15, Mica. No, en chiquitita fue. Si cuando nos fuimos a Bariloche lo puse en el micro. Pero Ramón, la boludada que te metieron. Bueno, Mica, se viene la primera escena de Tomás y Pilar. Atención a los pelos de los dos, por Dios. Una locura, mirá, mirá, mirá. ¿Cómo te quedas el pelo así? ¿Así cómo? Así, no sé, algo raro que hiciste. No, sí, me hice rulas. Ah, ¿viste? Yo sabía, te quedé espectacular. Tomás, ¿qué te pasa? No, nada, te estoy mirando porque sos muy linda. ¿Tieres que ser estúpida? Hace tres horas que no parás de mirar esos nabos. No, nada que ver. Bueno, eh, ¿qué va a hacer una apuesta? No, no, ¿de dónde sacaste eso? Bueno, si no me estuviste sacándome el verso. Vos nunca me diste un niño. Bajá la voz, mirá, bajá la voz. Bueno, está bien, yo bajo la voz, loco, contame, yo te juro que no digo nada. ¿Yo me agrupo? Para, te pones una pregunta. Nosotros empezamos a salir en Rebeldeway porque yo apostaba con Guido y con Pablo que te tenía que levantar. Sí. ¿En serio? Sí, hijo de Remil, escúchame, antes que se me vaya esto. Acá Vanina, que nos puso 200 pesos, dice, le mandamos un beso grande desde Mar del Plata. Mi hija Aitana y su amiga Ana tiene 10 años y quiere un saludo de ustedes dos que dice que los ama. Genios. Un beso grande para ella, para sus hijos y para todo Mar del Plata que es una ciudad hermosa. Sí, ahí nos pusieron y acá hay, Luciana también nos puso 500 pero no puso ningún mensaje. Así que gracias, Lu. Y dice, no, Coco, era espectacular, era espectacular nuestra Lu. Los rulos, me dicen los rulos, te digo. Me encanta porque nada cambia, tu mamá no sabía chamullar y Coco tampoco. No, no, Jogi, yo pensé que ibas a aprender pero nada. Terrible. Bueno, seguimos, seguimos. Va. Mi amor. ¿Me pones mayonesa? Sí, mi amor. ¿Qué haces, nena? No, bromó, bromó. Coco no. ¿Por qué me hacías eso? Qué sé yo, porque estaba escrito en el libro, tarado. No, boluda, me llenaste la cara de mayonesa, un asco. Un asco, cuando lo vi me aprendí, no podía creer. Qué asco, aparte la mayonesa no se va. No, no, y te queda ahí un montón, pero bueno, viste que cuando sos chico no te importa tanto, como que hoy si tuviéramos que hacer una escena donde te lleno de mayonesa no estaría tan bueno. Pero tengo el recuerdo de que me caí acá y como que me entraba en la boca y como que la salsa golf, entendés, una cantidad horrible, asquerosa. Qué asco, ¿te acordás? O sea, ¿te acordás perfecto? Que Mica diga yo no soy una buchona. Ah, vos eras la buchona, ¿no? Yo eras la buchona, Coco. ¿Me estás cargando? Igual que en la vida real. No, en la vida real no. Soy cero, en la vida real. Si yo contase tus secretos. Dale, boba, bueno, va. No pude estar muy emocionada con el tema pelos. ¿Qué emocionada? ¿Cómo puede ser? Ahora como me la saco de encima, se me sube para siempre. ¡Para! ¡Para! ¿Estañaste? Sí, 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 pero mantente ahí. Sí, pero mantente ahí. ¡Ay, mi amor! Quédate, quedate ahí. No te digo. ¿Cómo te vas a hacer novios? Sí, no te dije que fui al médico. No, no me digas que estás sin médico. No, sí, sí, es una enfermedad que no puedo sacar a las mujeres. No sé qué me pasa. No sé qué me pasa. Es una alergia a las algunas femeninas. Me tengo que alejar de vos, Pilar. Me muero sin vos. ¡Qué guacho! Me tengo que alejar de vos. ¿Y vos no olías acá con los pelos? ¡Dios mío! ¡Qué guacho! Igual, me tengo que alejar de vos. ¡Pilar, qué malo! ¿Pero vos te acordás que era esto? Sí, la escena... Sí, sí, sí. No. Era... ¡Para! ¡Para! Eso es tu culpa. Es tu culpa porque nunca te supiste... Pará. Esto era así. Tomás estaba Kenchi con Pilar. Sí. Y Pilar, para alejarlo y que se tranquilice, se la bajaba con los pelos en la axila. No me olvido más cuando me pegaron esos pelos acá falsos. ¿Cómo te lo pegaron? Me parece que le pusieron como una... Algo que era como para la piel y era como un abrojo de... No, 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 qué asco. Yo estaba re contenta en la escena. ¡Por Dios! ¿Con quién hablas? ¿Con vos? Ah. Qué divertido que era grabar esas escenas. Aparte con Martín Mariani de director, viste que siempre seguía... Hacía todo para que... Lo teníamos a Martín ahí en el piso, ¿no? Sí. Me acuerdo perfecto. ¿Te acordás donde estaba el decorado del colegio, la escalera, y ahí abajo ese sotanito donde grabábamos? Había veces que había unos decorados que era como Martín decía y me tocó grabar acá, tipo arriba, en las habitaciones de arriba. Las partes... Era espectacular. Qué risa, qué asco esos pelos, Mica. Qué feo. Perdón, ¿no? Por ahí hay gente que le molesta que dicen, bueno, las mujeres también pueden... Me parece genial todo, pero a mí, sinceramente, no me gusta. Me da mucho asco y a Tomás también. Y a Tomás también. ¿No me podías inventar una excusa mejor? ¿Qué excusa meterías si fueras mujer? Si fueras mujer o si fuese hombre con una chica que tiene pelos ojos... No, si fueras mujer en vez de los pelos. Ay, estoy en esos días. No pasa nada, mamu, no pasa nada. Si la habrás hecho. Si la habrás hecho. Obvio. Tal cual. Igual es terrible, eso es terrible porque si estás en esos días y el pibe te encanta, te querés morir y te querés meter... Quedan muchas escenas y quedan 15 minutos de programa, así que apurémonos. Dale. Vamos a ver. Es que a veces no alcanza convencerse. Sacá le volvé a poner coquis. Se me quedó en la escena anterior. Con todas las donaciones que hicieron la gente, divinos, vamos a pagar un internet como la gente tuya, porque todos ven menos vos. Oíme una cosa. Sí, porque está... No, no, no. Son ribarolas. Son ribarolas ponen acá. Vela, ven. Mirá, mirá, mirá. A ver. Decime si se ve bien. Si el pibe no te da bola... No te da bola. Te alcanza. Te alcanza. Tenés tanto que aprender, Pili. Tenés tanto que aprender, Pili. Escuchame. No hablemos de eso porque... No hablemos de eso porque... Me gusta a alguien, pero es imposible. Me gusta. Porque no confías en mí. No confías en mí. No, sí. Sí que confío en vos. Sí que confío en vos. Pero me cuesta, ¿entendés? Pero me cuesta, ¿entendés? O sea, si vos no me decís quién es, yo no te puedo ayudar. Es fácil. Hace mucho que me gusta. Sí, vale. Sí. Es Tomás. Es Tomás. Tomás. Tomás, mirá. Es el hombre más manejable del mundo. No sé qué, quedate tranquila. Yo te voy a ayudar a pisarte en un ratito. A pisarte en un ratito. ¿Sí? ¿No estás enojada? Yo hice todo lo posible por rescatar esta pared. Pará. ¿Yo me la chapaba a sol en ese momento? No sé, pero por lo visto era fácil. O sea, como que nada cambió, boludo. El personaje, Coco tomó al personaje. ¿Qué pasó? Absorbió, se lo comió. Se lo comió directamente. Espectacular. Le mandamos un beso ahí, ni una divina. Dale, sigamos que quiero ver todas mis escenas. Pero, bueno, cuando uno de los dos no quiere, no hay forma, no se puede. ¿Entonces fue mamá la creación? Chanto, chanto. Sí, sí. Pero yo no quiero que pienses así. Yo no quiero que pienses así. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Había tomado mate con naranja. Acababa de tomar, después del mate un juguito de naranja, para dijeros. Bueno, y para esta escena me la recuerdo y es muy graciosa. Mirá. ¿Qué haces, flaco? ¿Dónde vas? ¿Qué puede pasar? No, no, no. ¡Corten todo! Pobre Tomás, hacías un baile sexy en frente de todo el mundo y Tomás sufría. En cerebro, no me olvido más. Escuchame, y después de ahí nos íbamos en Bariloche a la escena que caminábamos por el bosque. Es que Tomás se daba cuenta que estaba enamorado de Pilar. Lo hiciste en sufrir para que se dé cuenta. Pero alto strip Timothy. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Qué chiquitos que éramos. ¿Cuántos años tenía John Rebeldeway? Hace 17, 18 años. Va, ni hagamos la cuenta. ¿Cuánto año? 16, 15, 16. 16 tenías. 15. 15, porque eso fue en julio, agosto, y vos cumplís. Claro, no había cumplido 16. Claro, estabas ahí. Espectacular. Bueno, seguimos. No, 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 no sé si algún día va a ver este programa de Arturo, pero si lo ve, le mandamos un abrazo grande. Ay, lo amo, Arturo. Gran persona. Qué hermoso. Bueno, seguimos. Floricienta, amiga. Tito, Nico, vos bailás re bien, pero somos un grupo que anima a la gente, ¿ves? La sonrisa, ahí no puede faltar nunca, ¿ves? Igual, no se hace falta un tema bien romántico, ¿no? Sí, no. ¡No! No, 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 un espectáculo. Muy bueno. Gustame. ¿Qué recuerdos de Floricienta, Mica? Nada, los mejores. Estoy re feliz que ahora lo van a volver a pasar acá, en Telefe. Mentira, ¿en serio? Sí, fue tan lindo, pero no solo de Floricienta la novela, de la gira, de los shows, las coreos, cantamos, bailamos, viajamos, grabamos. Fue todo hermoso, porque yo, Floricienta, fue un gran proyecto. Un beso para Pamela Anís, dice, aguanten los domingos con Coco y Mica. Amor por estos vivos. Un beso grande para ella. Y Mica, continuamos, porque tu carrera tuvo un par de trabajitos más, algunos bolitos que hiciste por ahí. A ver. A ver qué hay, a ver qué hay. A ver, a ver, a ver, para, para, para. Esta es buenísima, mirá. Esta participación me encanta. Sí. A donde quiera, vamos a ir. Cuando estés conmigo, el mundo va a ser tuyo, ¿sabes? Mirá que no voy de un buen día, ¿eh? No, no. Si quiero comer algo con tu. ¿Comer? ¿Para qué comer? Sí, sí, porque tengo mucha hambre. ¿Qué querés comer? ¿Para chela? ¿Te dices el pelo así? ¿Por qué? No sé. Alguien me dijo que me quedaba bien. Terrible, ¿qué hiciste? ¿Una participación en Casados con hijos? Una participación, sí, era algún que otro capítulo así, que me hacía con Coqui, la que nada, lo seducía y siempre que entraba el papá era como la nena. ¿Y Frenchela qué onda? Frenchela qué onda. Un divino, un divino. Y el año pasado en Pequeña Victoria hice de la mujer de Nico, del hijo. Hacíamos con Natalí Pérez y con Nico hacíamos trío. Él era mi marido, pero yo me iba de viaje y se enamoraba de Natalí. Y yo les proponía hacer un trío y no quiso, Nati. ¿En serio? En serio. Sí, muy buenas escenas. Alto trabajo hicieron, eh, producción. Pará, 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 que falta mucho, pará, que falta mucho, seguimos. Nada, dale. Nati, sí, tuve días mejores, pero estoy bien. ¿Quién te hizo eso? Nadie. ¿Nadie? ¿Segura? Sí. No, me di recién con una puerta. Pero no. ¿Dónde es esto? Los únicos. Ah, los únicos. Esto también, ¿no? ¿Qué es? Whisky. ¿Qué era? ¿Rockerita? Qué fuerte que es. Sí, sí. Mira pistera. ¿Tomás, whisky? Pasaba la banderita donde corría con autos. ¿Posta? No sé, no sé, estoy como exaltada. Todavía siento las balas alrededor mío, no sé, me quedé mal. Perdóname, en serio, perdóname, te metí en este problema, vos no tenés nada que ver, estabas ahí y... ¿Te podés decir la verdad? ¿Soskán o no? No te puedo decir que soy. No importa eso. Lo importante es que vos entiendes que no tienes que volver nunca más ahí. Hay gente muy pesada. Sí, sí, yo lo entendí igual eso. Pero es mi mundo las carreras, ¿entendés? Mi mundo, papá. No, no son gente que se dedica a eso. Háseme caso. Sí, 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 es lo que voy a hacer. Y después saliste con Mauro. Y después saliste con Mauro. ¿Me meto las carreras? No, no, no. Llame una cosa. Tranquila, no, no me molestaste. ¿Qué? Yo te metí en este problema. Después lo dormía, Mariano Martín, me medio que lo engatizaba. Pero ¿tenías una relación con él? Y eso no lo hace cualquiera, de verdad. Sí, medio con él, con Nico. Estaba ahí. ¿A los dos, ¿achapás? Sí, viste, Felipe, ven. No, pero ¿viste que fue trepando? No, 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 no. Después está Facundo de Alana y ya está. No, ¿sabes? No, ¿sabes? Poco. Sí, pero estás con alguien y eso no. Sí, pasé por todo, pasamos bien a contarlo tantas. Mira lo que sos. Un tipo como vos no va a estar solo, ¿no? No, 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 pero sí estoy solo. Amo a una persona que no está, pero está. Está. Se nota que era más. Se ven tus ojos. ¿Quién era? Sí, sí. Sí, que es otra chita. Tengo cara a pensar lo mismo, pero no sé. Mirá cómo le vas a Wiki. Igual que Nica. Era justo naranja, negro. Sí. No me acuerdo si Jimia Cardi, la China... Ella, no recuerdo venir a la de Navarro. Con la que estaba. Ay, linda. No, me está. Esta mañana le robé el teléfono a Elena. Elena es una ex compañera de los únicos. Ellos manejan toda la información por teléfono celular. Muy bien. Bueno, o con esa... ¿Qué necesitas que haga? Estás linda, Vímica, ¿eh? Necesito que gane su confianza. Necesito que... Me gusta este peinado. Ya más grande. No tan adolescente. Más grande. Más grande. Sí, sí, sí. Con Eugenio Tobal. Sí. Lo mismo que hicimos con el idiota... O con Eugenio, estaba Mariano. Exactamente. Y después lo desvalizamos. No, no. En este caso no quiero que lo robes a mí. ¿Cómo no? ¿No es multimillonario el pibeste? Sí, pero no. La plata no tiene nada que ver. Eh, yo quiero que hagas lo que te digo y después me llames, ¿ok? Ok. Espero que haya una buena recompensa después de todo este caminito. Rosa, sí la hay. ¿Alguna vez te fallé? Nunca. No. ¿Cómo querés que la se le... No, no, no. Me gustaría más que juegues una víctima. A Diego le gusta más una mujer conservadora, más campana. Mirá, la estabas así. Acá la adita. Acá ya estaba la inocencia y se había ido al tacho. Eugenio va bien, papá. ¿Viste con las mucitas? Entonces tenés que jugar por ahí para no tener problemas. ¿Sabés, Rosa? Sí. Bueno. Acá dicen, con Tobal primero, pero estaba enamorado de Griselda Siciliani. Los únicos. Ah, de Griselda estaba enamorado. No me acuerdo, boludo. ¿Qué bien? ¿Qué tanto, los únicos? Es perfecta, podemos empezar. ¿Qué año es esto? Yo creo que 2006. Katy. Cinco. No acuerdo. ¿No te acordás? A ver. Mirá, mirá, mirá. Se viene más. Tenemos más. Es perfecta. Qué emoción. A ver, a ver. Uy, mirá, está con George y me encanta. Que viva España. Que tiene el asunto. Y se amó. Que a todas horas llora que llora por los rincones. Ella que siempre reía y presumía cuando partía los corazones. Era niño. Y era niño de casao, me dijeron por ahí. Pero yo ya la había besado. Y era la roya para mí. Pero yo me olvidé la letra y el fe que me conozco, me conviene en mis pecados. Y me olvidé la letra. Pero te lo deís. Se olvidé la letra, de verdad, ¿no? Así de hoy. Oh, pobrecito. No, pobrecito. No, pobrecito. No, pobrecito. No, pobrecito. No, pobrecito. Yo llegué a casa. ¿Qué? 2011 fue los únicos. Y estaba solo. Ella se me vio encima. Se me tiró encima. Pobrecito. No pudiste decirle que no, ¿no? No pudiste aguantarte. No, por favor, nada. No, por favor, nada. Se enojó. Se enojó. Val. Oye, prepárense, por favor, si están delante de niños. Porque Mica se pone muy sexy. Mira a verte, Lorenzo. Mirá cómo la vino a ver. Mirá, 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 mirá. Fíjate. Chan. No, 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 Lorenzo. Acá no estamos en la oficina. Así que no tenemos que cuidarnos de nadie. No, 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 no. ¡Lanzo! ¡Oh! Pará. Pará un poquito. Sacála. Mirá, mirá lo que se te besó. Mirá, mirá. Mirá, mirá, ahí te lo puse en cámara lenta. ¡Pam! ¡Pam! ¡Gong! Es un montón, Coco. Es un montón. Esta es la productora, pero yo lo puse en cámara lenta. Sacá eso. Este momento era cumbiambera. Miráte esto, como bailarino. Mirá. ¡Tremendo! ¡La cumbiambera! La cumbiambera, ¿dónde era eso? En Cartoneros, con Nico Riera, que tenía una bailanta y me llevaba a mí ahí. ¡Taxi ahora! Ella se clavaba la tanga y no pasaba nada. Ay, pará, pará. No, 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 no. No, no necesito nada. Estoy bien, bien. Sos un amor, amor. ¿Segura? Mirá, no me mientas, tu voz está triste. ¿Y cómo sabés que tu voz está triste? Y porque es lo que estoy escuchando y algo te conozco, aunque te olvide. Hace mucho no te veo, Nico. Hace mil años, sí, pero bueno, justo hoy me dieron ganas de ver. ¿Qué pasa? ¿Y eso por qué? No, bueno, ni idea, porque tiene que haber una razón para todo, para todo. Hoy me dieron ganas de verte, punto. Qué lindo que sos. Casi que me cambié ese día. Ay, me lo cambiás. Mica, por ahora veo todos los galanes. Segundo Sarnada, Tomás Fonsi, Nicolás Cabrera, Nicolás Cabrera, Nicolás Cabrera, Nicolás Cabrera, Nicolás Cabrera, Mariano Martínez. ¿Quién fue el galán que mejor te besó? Vos, bebé. Yo no cuento, yo no cuento. Ah, menos mal, porque no olor a... Todos cuatro de cop. Todos cuatro de cop. Y con Segundo nos hemos dado unos buenos besos. Mira. Y mirate esta. Ay, no hay más. O sea, como que me re gusta el trabajo nuevo, pero como que me duele todo acá, chicos. ¿Me hace masaje? Ay, sí, me hace masaje, me hace masaje. Sí, sí. Como que te... Sí. Sí. Bueno, pará. Bueno, pará. Mateo, pero tan así no, ¿no? No, porque te pones franela y me dan nada. Sí, sí, te pasa. Así que... Sí, sí, por eso. Dale fuerte. ¿Con un compuesto? ¿Así? Así. ¿Así? Sabés que a mí también me pasa, ¿no? Cuando... Cuando me tocan el lóbulo de la orilla, me pongo como... Bueno, está bien, está bien, pará, pará. Vos seguís, pero dale fuerte. ¿Sabés que estoy pensando con... Ahí está. Ahí, ahí. Con el tema... Con el tema de... Esperá, Mateo, despacito. Del bar, ¿no? Sí. Ay, Mateo. Estoy pensando... Ay, despacito. Azafa un poco, ¿no? De que... Sí. Relájate, relajate. De pedirle trabajo un poquito como ahí, ¿no? Sí. Ay, pará, Mateo, pará. Mateo, pará. Mateo, pará. No, 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 pará. Estás bomba. Te digo una cosa. Hasta ahora de todas, acá estás más bomba que en mi hueco. Los anteojos... ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Esto de cuánto es? Hacía medio de nerd. ¿Hace cuánto es esto? No, esto fue el año pasado. Sí, bueno. Bien, bien. Los años te caen bien, Mica. No, el año pasado no. El año pasado fue Pequeña Victoria. El anterior fue... Muy divertido. ¿En el bar? Sí, porque en la empresa no... Con Nico me cagué de risa. No, no me pasan bolillos. Sí, igual... Porque a mí como que... Yo ahora estoy enfocada, ¿entendés? Yo llevo el pedido, voy, ven... Entonces, si apareces vos, es como que yo me desconcentro, porque como que... Hay algo hormonal, viste, que no tengo manera de explicártelo. Es como que... Como que lo leí, lo leí, dice... Si está el chico que... Lo leí, tiene que ver con las hormonas. Y me pasa... ¿Me entendés? No. No. Bueno. ¿Sabés qué, mate? Vamos a ser claros, vamos a ser claros. Mirame a los ojos y respóndeme esto. ¿Querés ser mi novio? Ah, lo dijiste así como... Sí, así, así. Me gustás y te gusto y... ¿Qué más se necesita para ser novios? No. No sé, ¿qué hora es? No, no sé, no tengo el... Igual, nos somos novios, sí. ¿Listo, somos novios? Perfecto, listo, trato de hecho. Por otro lado, donde se come y no se caga. Como que los dos trabajar en el bar... No siempre. No, sí, sí, te lo digo. ¿El hombre ha estado con un apetizer ahí? Lancé dope. No, 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 mate, mate, mate. No quiero tener tanta información. Digo que no trabajemos juntos, que mejor tener su espacio, seamos... ¿No? Vos así, volvemos, nos contamos qué hicimos en el día, como que está bueno. Y por último, ya... Somos como grandes, ¿no? Como adultos, como que ya no somos dos chiquitos. ¿Qué tenemos, Bellón Público? ¿Qué vamos a decir la cuesta de Chinta Público? Sí, sí, básicamente. Poco a poco, pero tenemos. Entonces, como que lo hicimos, estaría bueno consultar. Ah, ¿ya son las siete? ¿Ya son las siete? Ay, me tengo que ir antes que termine el hechizo. ¿Qué hechizo? El de tu culo y mi chorizo. No, señor. No, no, yo no puedo creer. Yo no puedo. No, cortalo ahí. ¿Cómo el hechizo de tu culo y mi chorizo? Un filtro, dile. No, no puedo creer. ¿Qué tal? ¿Qué tal la carrera? ¿Qué tal la carrera de la tuya? Y la verdad, dejamos afuera muchas cosas, pero buscamos parlitas así divertidas, ¿no? Todo va a volver, Coco. Ya, te voy. Todo va a volver. ¿Sabes las cosas que hay ocultas ahí de que me quiero morir? Ojalá que no lo hagan. Escuchame, muy divertido nosotros chiquitos. O sea, me muero de ternura. Mirá, te lo vuelvo a poner. Ahí está. A ver. ¿Dónde está? Perdóname, Mica, esta es la primera vez que hacemos esto, ¿eh? A ver, vamos a aprender. Ahí estás, mirá. ¿Está bien? Por favor. Mirá, mirá cómo se lo chapa a Felipe. Ahí va. Te juro que no abrí la boca. Tomá. Tomá. Bueno, Mica, estas fueron las reacciones de tus novelas. ¿Cuál es la escena que es tu favorita de las que elegimos? Y hay muchas que me traen muchos recuerdos. O sea, todas, todas. Las de... Las de... Los únicos hacía mucho que no las veía. Me parecieron muy divertidas. Las de Rebelde, con todo, todo. Fue espectacular. Gran laburo de producción, incluyo. Así que, gracias. Y la gente como loca. Vamos todavía. Se nos fue el programa, Mica, muy rápido. Se pasa rápido. Este programa es así, desde casa con Coco y Mica. Me quedé soqueada, ¿viste? Por momentos como que no podía creer lo que estaba viendo. Era como... Hacía mucho que no hacían un paso así. Te quedaste perpleja, amiga. Es que sí. Recordarle a la gente que se suscriban, que le den like a la campanita. Te cuento, Mica, que esta semana lanzé un pequeño video, porque acá en Perú la cuarentena terminó. Seguimos en estado de emergencia. Seguimos en una situación de alerta, en donde tenemos que seguir cuidándonos, igual que todo el mundo. Pero ya la cuarentena obligatoria terminó. Bien. Y grabé mi primer video fuera de la cuarentena. Así que... Es espectacular. ¿Lo viste? Yo lo vi, lo dejé medio a medias porque me dio un poquito de envidia y de bronca, pero te prometo que lo voy a terminar de ver y le invito a la gente a que lo haga, porque es muy lindo. Nosotros estamos recontra encerrados, Coquis, ¿eh? Sí, no... Una cagada, pero bueno. Espero que el programa se vea mejor realmente y que puedan volver a salir y a contactarse con la gente, porque uno está lejos de la familia y todo, y es horrible, la verdad. Es horrible, pero ya va a pasar, todo pasa. Coquis, alto programa. Gracias. De nada. Un saludo para todos los profesores o maestros que mañana... Maestros de nivel inicial, se llama en Perú, que mañana es su día. Así que un saludo para todos ellos. Y un saludo a todas las personas que se conectaron. Gracias por estar. Gracias por los mensajes. Gracias por las colaboraciones. Y recuerden ir a comentar, ahora cuando terminamos el programa, recuerden ir a comentar al final del programa que les pareció y que les gustó. Gracias por los comentarios. Gracias a la gente que donó. Y nos vemos el domingo que viene con invitado. Chau, 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 gorda. Buenas semanas.